Me quieren gritar, me excitan a gritar Soy como una roja, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo De mi situación, de una desolación Soy como un lamento, lamento poligiano Que un día me beso, que no va a terminar Ya nadie hace daño Y ya nadie hace daño Y ya nadie hace daño Y ya nadie hace daño Yo quiero estar tranquilo En mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento policial Que un día me beso y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón y brotar, siempre brillar Y yo te amaré, te amaré por siempre Nenas, no te peines en la cama Que los viajantes se van a abrazar Y yo estoy aquí, borracho y loco 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 ¡Gracias!